Sura de lo que ha de ocurrir. Me refugio en Allah, del maldito Shaitán. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Cuando tenga lugar lo que ha de ocurrir. No habrá nadie que pueda negar su acontecer. Rebajará a unos y elevará a otros. Cuando la tierra se mueva convulsivamente. Las montañas caigan desmoronadas. Y se conviertan en polvo esparcido. Y vosotros, seáis de tres clases. Los compañeros de la derecha. Oh, los compañeros de la derecha. Y los compañeros de la izquierda. Oh, los compañeros de la izquierda. Y los adelantados. Oh, los adelantados. Esos serán los que tengan proximidad. En los jardines del deleite. En los jardines del deleite. Muchos de los primeros. Y pocos de los últimos. Estarán sobre divanes tejidos de oro. Recostados unos frente a otros. En torno a ellos. Irán pasando muchachos eternamente jóvenes. Con copas, vasijas y vasos de un vino. Que emanará de un malantial. Y no les provocará dolor de cabeza ni embriaguez. Tendrán las frutas que elijan. Y la carne de ave que les apetezca. Y unas de ojos hermosísimos. Parecidas a las perlas semiocultas. Como recompensa por lo que hicieron. Allí no oirán frivolidad ni incitación al mal. Tan solo la palabra. Paz. Paz. Y los compañeros de la derecha. Oh, los compañeros de la derecha. Estarán entre azufaifos sin espinas. Y exuberantes árboles de plátano. En sombras perenes. Agua en continuo fluir. Y abundantes frutas. Que no dejarán de producirse. Ni serán inaccesibles. En lechos elevados. En lechos elevados. Realmente. Las habremos creado de nuevo. Y las habremos hecho vírgenes. Amorosas. Y de la misma edad. Para los compañeros de la derecha. Muchos de los primeros. Muchos de los primeros. Y muchos de los últimos. Y los compañeros de la izquierda. Oh, los compañeros de la izquierda. Estarán en un viento ardiente. Y agua hirviendo. A la sombra de una humareda abrasante. La baridin wa la karim. Ni fresca ni generosa. Ni fresca ni generosa. Es cierto que antes. Habían estado entregados a la vida fácil. Aferrados al gran error. Y diciendo. Acaso cuando hayamos muerto. Y seamos tierra y huesos. Se nos devolverá la vida. O lo serán nuestros primeros padres. O lo serán nuestros primeros padres. Serán reunidos en el lugar de encuentro. De un día conocido. Luego vosotros. Los extraviados. Los que negasteis la verdad. Comeréis de un árbol de sacún. Con el que llenaréis vuestros vientres. Y sobre ello. Beberéis agua hirviendo. Beberéis como bebe el camello enfermo. Que no puede calmar su sed. Este será su hospedaje el día de la retribución. ¿No os hemos creado? ¿Por qué entonces no dais fe? ¿Os habéis fijado en lo que eyaculáis? ¿Sois vosotros los que lo creáis? ¿O somos nosotros los creadores? Hemos decretado que entre vosotros exista la muerte. Y no podéis impedirnos. Que pongamos en vuestro lugar a otros semejantes a vosotros. Ni que os creemos como no conocéis. Ya habéis conocido vuestra primera creación. ¿No vais a recordar? ¿Os habéis fijado en lo que cultiváis? ¿O somos vosotros los que hacéis germinar? ¿O somos nosotros los germinadores? Si quisiéramos, lo convertiríamos en rastrojo. Y os quedaría islamentándoos. Hemos sido castigados. Hemos sido castigados. Y más aún, hemos caído en desgracia. ¿Os habéis fijado en el agua que bebéis? ¿Os habéis fijado en el agua que bebéis? ¿Os habéis fijado en el agua que bebéis? ¿O somos nosotros los que la hacéis caer de la nube? ¿O somos nosotros? Si hubiéramos querido, la habríamos hecho salobre. ¿Por qué, pues, no agradecéis? ¿Os habéis fijado en el fuego que encendéis? ¿O somos vosotros los que habéis creado el árbol que le sirve de leña? ¿O somos nosotros los creadores? Nosotros hemos hecho un recuerdo y beneficio para los viajeros. ¿O somos nosotros los que habéis creado en el nombre de tu Señor? Así pues, glorifica el nombre de tu Señor, el inmenso. ¿Y juro por el ocaso de los astros? ¿Y juro por el ocaso de los astros? ¿Y juro por el ocaso de los astros? Lo cual, si supierais, es un gran juramento. ¿Qué es un Corán noble? ¿En un libro oculto? ¿En un libro oculto? ¿En un libro oculto? ¿En un libro oculto? Revelación descendida por el Señor de todos los mundos. ¿Afa bihada al hadithi antum mudhinun? ¿Sois capaces de no ser sinceros con este relato? ¿Y agradecéis negando la verdad? ¿Y agradecéis negando la verdad? ¿Acaso cuando el aliento vital llega a la garganta? ¿Y estáis pendientes, mirando? ¿No estamos, nos, más cerca de él que vosotros, aunque no lo veáis? ¿Por qué entonces, si es verdad que no vais a rendir cuentas? ¿Por qué entonces, si es verdad que no vais a rendir cuentas? No lo devolvéis a la vida, si sois veraces. Alivio, generosa provisión y un jardín de delicias. ¿Y si fue de los compañeros de la derecha? ¿Y si fue de los compañeros de la derecha? ¿Pasa a ti entre los compañeros de la derecha? ¿Y si fue de los compañeros de la derecha? Pero si fue de los que negaron la verdad, de los extraviados. Un hospedaje de agua hirviendo. Y abrazarse en el infierno. Esto es, con certeza, la pura verdad. Glorifica, pues, el nombre de tu Señor, el inmenso. Glorifica, pues, el nombre de tu Señor.